Una nueva unidad, la unidad número 19 para el cuartel de Justiniano Cosa. Bueno, ¿cómo se obtienen los fondos? Porque uno nunca sabe el costo que tienen ni cómo se obtienen, porque imagino que son costosísimos. Sí, bueno, se obtienen a través de este, lo compramos precisamente con el subsidio nacional que nos llegó del 2021, lo trajimos desde Bélgica y bueno, nosotros siempre, la ventaja que tenemos como asociación es que estamos exentas de varios impuestos, entonces por eso nos sale más barato, digamos, son accesibles a nuestro subsidio. Y bueno, y después todo lo que nos resta es reacondicionarlo para poder usarlo, así como unidad y bueno, y también debemos hacer estos eventos para después equipar todas las unidades con todo lo que necesitan, ¿sí? Y el mantenimiento también de las mismas. Sí, sí, la verdad es que es costoso. Y aparte tiene que estar siempre, siempre al pie del cañón, digamos, sí. Bueno, con subsidios nacional que nos permite hacer estas inversiones más grandes, un subsidio provincial que lo que nos permite es pagar los seguros y algo de combustible, digamos, los gastos fijos que tenemos, la cuota de socios que nos ayuda a seguir equipando tanto las unidades como al personal y bueno, la obra que también estamos con ese proyecto y bueno, y después lo que se cobra, digamos, de la cooperativa eléctrica, ¿sí? Estos son nuestros ingresos. Perfecto. Para asociarse siempre se puede, hay distintos montos con los cuales uno puede colaborar. Sí, con lo que quieran, pueden escribir a través de las redes sociales o con la cobradora. Bien, la última, Vero, la obra que hiciste mención, ¿cómo viene eso? Bueno, nos pusimos como proyecto terminar el camión, que ya lo terminamos, ya está en funcionamiento y ahora seguimos con la obra. Nos queda, nos queda un poco, a lo mejor todo lo más estético, digamos, que la parte de afuera, todo lo que es pintura y bueno, los cambiadores de las mujeres, que es como lo próximo que tenemos. Lo que siempre explicamos con los subsidios, no podemos rendir todo lo que nosotros quisiéramos, nos imponen un porcentaje, entonces estamos limitados, digamos, con el dinero, pero nuestro proyecto para este año es encaminar bastante la obra. Bueno, clave el rol de la comisión directiva, ¿no? Hay que administrar bien todo eso que se tiene. Y sí, son horas y horas de tomar decisiones, de charlar, de ver cómo lo podemos manejar, pero sí, es un trabajo importante. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Y muchas gracias a la gente.